Una fecha 3 repleta de goles. Bienvenidos al cortito de Coagol. Se marcaron 21 goles en esta jornada donde los protagonistas fueron los árbitros. El viernes Macaraz se hizo fuerte de local y venció 3 por 0 a Libertad. Esta cosa es real hijo. Pobre del profe Cumbicus, su equipo está como un amigo que no reacciona, sigue con menos 4 y muchos ya lo ponen como candidato al descenso. Así como a Cumbaya que tiene 3 derrotas al hilo, esta vez anti-independiente 3 por 0, el resultado tendencia. Tendencia como la hija de José Delgado. No baboso, lo que sí es tendencia es el resultado de Muchirruna, anti-imbabura 3 por 0. Llegó el patrón. Después perrea, me refiero al patrón auta que venció 2 por 1 a Liga de Quito en el superclásico capitalino. Ya, que tú no me dejas disfrutar, así como en el Monumental. La plena que los barcelonistas se fueron amargados por el 0 a 0 andorense. Y para rematar, le expulsan a Trinade y también a Sousa. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero, donde sí se disfrutó en todos los sentidos, fue en el 3 a 3 de Católica vs. Cuenca el domingo. La verdad es que hubo absolutamente de todo. Desde el 3 a 3 en el marcador hasta el gol que le anula el VAR a la Universidad Católica, lo que provocó que el profe Célico le quiera entrar a puñeta al central Cabrera. Ya me hartó, este hijo de la chingada. El domingo estuvo bastante caliente. ¡Rupa! En el calor de Manta, el Stingo obtuvo sus primeros 3 puntos del año. Los etalcios impusieron 2 por 0 ante técnico universitario, ¡Ah! Y en el rodillo rojo salieron expulsados 2 jugadores y además, Buk está en la cuerda floja. ¡Vaya dato perturbador! Aguanta, 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 aguanta. Les tengo un consejo, la experiencia siempre se impone ante la juventud. ¡Eso tuvo que doler! ¡No olvídalo, oye! Justamente con eso fue que Melex impuso 1 por 0 ante el Nacional en Quito. Este fue el cortito de Coahuila. De la fecha número 3 de la Liga Top, nos vemos en la 4.